Soy Germán Casado Valles, bioinformático de Epidensis, y estoy desarrollando un doctorado industrial. Pues en mi caso, durante la elección del trabajo final de máster, en un grupo de investigación, empecé a trabajar en Epidensis. Y ahí me di cuenta de que me gustaba tanto la decente más investigadora como la parte más de empresa. Entonces, consideré que era el paso más adecuado para controlar mi carrera. Durante el desarrollo de mi tesis doctoral, participaré en un proyecto de investigación industrial que está basado en una paciente europea, que está transferida a la empresa Epidensis, y consiste en generar modelos para el diagnóstico temprano, el pronóstico de la sepsis, a partir de datos de unos biomarcadores epigenéticos, como son las histonas, y de otras variables clínicas y bioquímicas recogidas en las UCI de los hospitales. Además, también se pretende desarrollar una aplicación web para facilitar el uso de los clínicos, el uso por parte de los clínicos de esta herramienta, y facilitar su implantación en la rutina habitual. Pues desde mi punto de vista, la realización de un grupo industrial es muy interesante, porque permite combinar tanto la decente más investigadora, con una aplicabilidad a la industria biotecnológica. Yo recomendaría a todas las personas que estén planteándose hacer un doctorado, que contenguen también la opción de desarrollarlo en una empresa, porque esto les va a permitir combinar las habilidades que desarrollarían en un doctorado convencional, en un centro de investigación, con la forma de trabajar en las empresas, que es un poco diferente y va a enriquecer su currículum.